Hola que tal, aquí les traigo el nuevo video para el canal, espero que les guste y que sigan apoyando el video por mucho más contenido Pues aquí estamos en ese mundo bizarro de Alice en el país de las maravillas, aquí vamos Tienes algo de rana Alice, ¿saltas también? ¡Suscríbete al canal! Si vuelves a saltar de la mesa Alice, me va a dar algo, eres tan imprudente hija mía Alice, la manita muscaria es tan solo una apestosa seeta, de consistencia esponjosa, aunque venenosa ¡Qué pequeña se ha vuelto acurcada ahí! Y apenas se la ve como un conejo en su madriguera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Nunca me divertí tanto como tirándome por el tobogán grande de Hyde Park. Papá te recogerá pronto, Alice. ¡Gracias! La espada Borpal es rápida y afilada y siempre está preparada para actuar. No he vuelto para buscar peleas. ¿Ah, no? Qué pena, porque hay una que te está buscando. Volar o luchar es una elección definitiva. Aunque volar a menudo implica posponer la pelea. Escoge tus batallas con cabeza, Alice. No, no. Peque. Ochoge tus batallas con cabeza. Continúa con cabeza. Y ya basta. Nunca volvió. ¡Gracias! 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 ¡Ven que es extra y malgata! ¡Es toda una monstruosidad! ¡Gracias! 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 El propósito de una flor es simple e invariable. El del ser humano es caprichoso porque es esclavo de la memoria. Hay que controlar los recuerdos con severidad. Y eliminar los improductivos, Alice. ¡Gracias! 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 Si, todo lo ha3 con gente. Ese mecanáse? ¡No! ¡Gracias! El espíritu es un vídeo en solo. ¡No seaAndal le é сделando más córgale backyard! こ Otra vez tú, Alice, acércate ¿Y por qué iba a hacerlo? ¿Quieres comerme? Sí, tú me enseñaste buenos modales y he perdido el gusto por las locas Sigo una dieta a base de cerdo Todo sabe mejor con bacon, ¿no crees? Claro que sí Hay desperdigados unos morritos de cerdo He oído algunos detrás de la casa ¡Tráemelos! Pero cuidado con las alimañas que bloquean el camino ¡Échales pimienta! Están sosas y tú usarás el plato Esto... ¿Quién las aderezará? Ese molinillo te será muy útil ¿Y por qué no los aderezas tú misma? Cuestión de prioridades Necesito proteger mi piel de alabastro De las repugnantes criaturas que andan sin control por los alrededores Pero tengo apetito Verás, lo único que tienes que hacer es escuchar el oink y disparar al morrito Disfrutarás con el resultado Yo seguro que sí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el morrito! ¡Y ahora fuera! ¡Suscríbete! 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 Terminaos la sopa, chicas. La carne del Echal le da mucha sustancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!